Regresamos aquí a Trendeando por Nuestra Tele Internacional y ya saben para todas las personas que siempre nos preguntan Hernán, Cata, ¿dónde los podemos ver? Nosotros estamos en España, estamos en Ecuador, ¿cómo hacemos? Muy fácil, www.nuestrateleinternacional.com y ahí encuentran ustedes perfectamente los botoncitos donde están los diferentes códigos de los principales cable operadores del planeta. Muy bien, y también todos los aneros y recuerden que la programación completa de Nuestra Tele Internacional la pueden encontrar en esa página para que siempre estén muy conectados con nosotros. ¿Te gusta la música andina, Cata? A mí sí me gusta la música andina, ¿sabes? Chévere, ¿no? Sobre todo el tema del zampallo y cómo se llama, los tambores, esos aires que evocan un poco el vuelo de los cóndores. Ay, pero qué inspirada, no, no, qué profundidad, parece un poema. Porque en Bogotá hay un evento muy bonito que se llama Raíces que precisamente evoca todo este tipo de música que tiene cierta nostalgia pero mucha profundidad y es un festival. Julián Banegas nos habla precisamente desde la capital colombiana. Regresa a Bogotá el Festival de Música Andina Raíces, un encuentro virtual que promete conectarse con los sonidos de la tradición y la cultura musical. El Festival Raíces Bogotá Andina es un proyecto de la Fundación Social Sembrando Camino que con el apoyo del Instituto Distrital de las Artes y de Artes, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Alcaldía Mayor de Bogotá está llevando a cabo este año su cuarta edición de forma virtual. El Festival es un espacio que busca fortalecer, difundir y poner en circulación muchas de las propuestas artísticas en torno a las músicas andinas latinoamericanas, no solo de la ciudad de Bogotá, sino de todo el territorio nacional y de Latinoamérica. Las quenas, los charangos y los bombos dejaron el escenario durante esta versión para transportarse a las pantallas de los espectadores que esperan disfrutar de una completa programación digital. Hacer un festival virtual es todo un reto y quisimos asumirlo también como una oportunidad, una oportunidad para llevar a todas las personas interesadas en conectarse con este maravilloso mundo de las músicas andinas latinoamericanas, una producción loable, una producción que a partir del esfuerzo mancomunado entre los artistas y todo el equipo de producción puedan generar un vínculo, puedan encaminar al arraigo y a reconocer el valioso trabajo de la escena artística latinoamericana. Pero no todo será música, pues el festival también promueve la educación cultural con diferentes actividades. Tenemos dos líneas de trabajo, está el ciclo de conciertos donde hay presentaciones artísticas y está el ciclo de conversatorios. En estos conversatorios los asistentes se encontrarán con una propuesta temática desarrollada por expertos y en unas condiciones donde se propicia la interacción de una forma en que podamos entablar conversaciones, diálogos y a partir de ello adentrarnos en aspectos muy interesantes del quehacer musical. Tenemos dos conversatorios, canciones de raíz, el folclor como elemento de creación y diálogos en torno a la formación en las músicas andinas comunitarias. Raíces recibirá a sus cientos de espectadores hasta el próximo 12 de octubre a través de sus plataformas digitales.